La desesperación por un cilindro de gas doméstico ha provocado que algunos se abastezcan de hasta cuatro tanques. Lo que yo sí puedo ver a veces es que lleva para los restaurantes, se les da privilegio a ellos cuando se debe dar privilegio es a las casas. Eso le consta a Gerardo Maldonado, gerente de AustroGas, quien informa que los 100.000 kilos de GLP que arribaron en las últimas horas a Cuenca, servirán para envasar 5.000 bombonas, una cantidad que podría despacharse este mismo jueves por las filas en los puntos de distribución. Y la diferencia se va a entregar a los diferentes puntos, como por ejemplo los hospitales. Otra cantidad de gas tiene que ir a los edificios, los edificios de la ciudad que tienen gas centralizado también están en lo mínimo posible. También hay que dotar de algo de gas a las fábricas para que se pueda mantener unos dos o tres días. Para tener una idea, esos 5.000 tanques representan el 50% de la demanda por día que requiere la capital azuaya. AustroGas maneja un promedio de venta diario de 10.000 cilindros, sin contar lo que vende la otra comercializadora que abastece a la zona rural de Azuay, con los cilindros azul y tomate. Todavía tenemos tres cisternas que están bloqueadas. Dos cisternas no alcanzaron a pasar el convoy porque regresaron un poco, digamos, por la propia logística, que el propio llenado de estas cisternas entraron al último y ya no pudieron venir en el convoy. Esas dos cisternas se quedaron atrapadas en Sarayunga, pero hay una que es más grave, hay una que está en Suscal, atrapada desde el día 13 de junio. Una razón más, dice él, para que las autoridades de la provincia vecina Cañar analice un estado de excepción. Porque es el callejón natural por donde llegan los productos. Con la declaratoria en Azuay y otras tres provincias, durante 30 días, Maldonado espera un flujo distinto en las carreteras a la urbe, porque además del desabastecimiento, los abusos no dan tregua. Hay quienes ofertan este producto a precios inimaginables. No se dejen estafar con precios altos y cuando esto ocurra, por favor, denuncien al 1-800 lo justo para que caiga todo el peso de la ley sobre esta gente indolente. Liliana Llanes, Unción Televisión.